El clima varía considerablemente, pues vemos que en ocasiones hace calor durante el día, pero en las noches hace mucho frío. Los días tienen cambios, hecho que genera curiosidad entre la comunidad. El coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo aclara algunas dudas existentes. Según los informes que nos llegan de AAN va a ser una parada seca, donde vamos a tener también muchos problemas de la parte de rayos ultravioletas, ya por la acumulación de ozono, va a generar hasta el mes de marzo rayos ultravioletas, donde la comunidad tiene que protegerse, la comunidad que hace ejercicio, que está a la intemperie, tiene que estar muy bien protegida, ya que la intensidad va a ser mayor. Tanto para el sector rural como para el urbano se hacen recomendaciones básicas para así evitar afectaciones tanto en el campo como en el cuerpo. Con respecto al campo, pues sabemos que hay sequía, puede haber bajo caudal en los ríos o quebradas, que puede generar algún malestar, algún daño a los cultivos en la comunidad, en la parte rural, en la parte urbana. Las mismas recomendaciones, tienen que estar bien protegidos, usar sombrero, usar protector solar y así evitar quemaduras por rayos solares. Es importante que la comunidad en general acate estos consejos, especialmente aquellas personas que por su trabajo se exponen a diario al sol.